de los viajes seguros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Bueno, nosotros como ATT, a la cabeza de nuestro director ejecutivo, el doctor Néstor Ríos, hemos iniciado el día de hoy con un operativo de control en todas las terminales interdepartamentales que tenemos en el país. Son 14 y en los 9 aeropuertos también. Bueno, nuestro operativo se denomina Pequeños Viajeros Grandes Cuidados. Este operativo es más que todo con el objetivo de precautelar la seguridad de nuestros niños, nuestras niñas, que en este descanso pedagógico que recién empieza, tienden a realizar viajes con sus padres o con los familiares más cercanos que ellos tienen. A ver, lo primero, también aquí hay que una vez más recomendar, aconsejar, recordar a los papás, necesito que para que los chicos puedan viajar con tranquilidad, siempre tienen que ir portando su carnet de identidad, su certificado de nacimiento, pero también el permiso correspondiente, si es que van a viajar con un solo papá o van a viajar con terceras personas. Así es, Miriam, nosotros como ATT hemos logrado alianzas estratégicas con la policía boliviana, con los gobiernos autónomos municipales a través de sus defensorías, también con los administradores de terminales terrestres, y hemos establecido que las defensorías que atienden en las terminales y en los aeropuertos tienen que reforzar el personal que ellos tienen, así también tienen que ampliar los horarios de atención para que los padres cuando vayan a recabar estos permisos sean atendidos debidamente. También hacerles la recomendación a todos los papás que vayan con antelación a realizar la solicitud de este permiso, que es tan importante para nosotros, siendo que va a ser objeto de control en estos operativos. También así nosotros vamos a verificar las tarifas con las cuales se está cobrando el operador de transporte terrestre, que no deben exceder una banda tarifaria que nosotros tenemos como autoridad regulatoria. También vamos a controlar los estándares de calidad y los descuentos establecidos mediante ley. Muy bien, eso es importante. El operativo se llama Pequeños Viajeros Grandes Cuidados, y la verdad tenemos que evitar tener sorpresas con que aparezca un niño que había viajado sin permiso de los papás en cualquier otro lugar. Me imagino que se van a intensificar durante estas dos semanas este tipo de control, ¿verdad? Así es, nosotros ya hemos desplazado a 150 servidores públicos del ATT para reforzar este control, ¿no? Estamos concientizando también a toda la población a través de mensajes de sensibilización sobre que no tienen que más que todo recibir objetos o bebidas o comida de personas extrañas, ¿no? También nosotros realizamos el control en las salidas de todas las terminales, verificando que los menores de edad, quienes están viajando con el papá o la mamá o con terceras personas tengan este permiso, ¿no? Nosotros también como autoridad hemos mandado, hemos instruido a todos nuestros operadores de transporte terrestre que previa a la emisión del boleto para la prestación del servicio, tienen que exigir la cédula de identidad del menor, así como también el permiso otorgado por la defensoría. Doctora Giovanna Vargas, muchas gracias. Creo que es importante hacer hincapié justamente en este tipo de cuidados que tienen que tener los progenitores para con sus hijos, para con los menores de edad. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Así es, Miriam. Un tema más, por favor. Nosotros como ATT tenemos canales de comunicación directa con los pasajeros, con los usuarios, que es la línea WhatsApp 71533208 y la línea gratuita el 816000. Estas líneas son 24 horas y a la línea WhatsApp los usuarios, los pasajeros, nos hacen llegar a través de fotografías, a través de videos, sus reclamos para hacer nosotros las acciones correspondientes. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches. Gracias.